Puedes pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes borrar mi memoria Puedes robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que avisabas? Para que no te marchara ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? 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 como olvidarte es locura, como olvidarte que volaba, como olvidarte que quiero, más que vivir, más que nada. A todas las lindas mujeres, y a todos sus corazoncitos enamorados, y vamos para adelante, Aliados Música.